Hola, hola mis trabecillos, me fui para el balneario El Palmar que queda en el municipio de Charta Santander a tan solo 20 kilómetros de Bucaramanga, bueno y en este video quiero saludar a mi amigo Alfredo el Viajero que hace también videitos, gracias por su apoyo, le mando un saludo en este videito, gracias porque siempre está ahí de verdad que muy agradecido por cada comentario que le hace a mi video, de verdad que él con tantos seguidores siempre ahí apoyándome, también le mando un saludito a Don Gilberto allá en Cuba, a Don Ariel en Argentina y a todos aquí en Colombia donde me siguen, muchas gracias, muchas gracias, en el próximo video estaré mandando más saludos a todos los que me apoyan, muchas gracias, bueno mi gente a tan solo 20 kilómetros de Bucaramanga bueno los invito para que hayan y disfruten de este lugar y empezamos el camino desde Girón desde Girón, de Girón allá a este lugar, hay una horita de Bucaramanga a este balneario tan solo 45 minutos, bueno y aquí paranos a comprar el pollito, ahí están mis amigos paranos a comprar el pollito para tan solo ir a bañarnos y comer aquí ya llegamos al Palmar, después de 20 kilómetros de recorrido llegamos al Palmar, más o menos ahí les muestro por fuera para que sepan cuál es el balneario de todos modos este es el balneario más conocido, usted le nombra el Palmar, el Balneario del Palmar Vía Matanza y este es el más conocido, aquí el parqueadero de motos que hay al frente parqueadero grande, adentro también hay un parqueadero grande para carros en la parte de arriba, en la parte de abajo, tan solo por 6 mil pesitos la entrada vayan y disfruten, vayan, los invito para que conozcan Santander, para que conozcan más balnearios vayan, vayan, vean esa piscinota para los adultos, también está la piscina para los niños hay pista de baile, hay cancha de micro, un lugar muy bonito para disfrutar, muy tranquilo habían hasta, había esa policía allá, para que muy vigilando, gente muy, gente muy respetuosa allá todo el mundo en lo suyo, bañando y disfrutando con sus familias un lugar muy tranquilo, de verdad que los invito para que vayan, vean el río el río pues la verdad el agua es muy fría pero es un lugar muy bonito, ahí yo estaba disfrutando, es que nada ando de para atrás el agua es fría, la verdad el agua es fría y porque allá como hay mucha montaña, mucha vegetación pues hace sol pero también tiende mucho a nublarse pero realmente es un lugar muy bonito recuerden, recuerden, recuerden dar like, recuerden comentar recuerden seguir la página, recuerden compartir este video en un grupo dos grupos de Bucaramanga, de Girón, les agradezco mucho, de verdad les agradezco para que conozcan este lugar mucha gente no ha ido a Matanzan, conocen balnearios de Río Negro, de Piedecuesta conocen balnearios de otros lados pero no conocen estos balnearios entonces los invito, los invito, vean bueno mi gente, aquí ya nos devolvíamos para la casita recuerden que del semáforo, del último semáforo, ahí yendo del sur a norte ahí frente a San Rafael, ahí se meten por la tercera, ahí por el CAI ahí derecho, vía Matanza, no tiene pérdida ahí en el norte usted pregunta vía Matanza y ahí la gente lo guía así que muchas gracias por el apoyo, muchas muchas gracias, chao chao